Aaaa... Hoy no estamos para hablar de que el mazo de Triple Mosquitera ha vuelto más fuerte que nunca NOOOOOOO ES ABSOLUTO Estamos exactamente para completar mi f$%HiN kleinen Dm quando Se que ya este vídeo lo hizo como 800-475,000 millones de veces Pero... ATENTOS Y ya sabes que para depositarlos tenéis un link en la descripción en el que con solamente ese link tendréis un 10% extra de bono de plata depósito además de participar de esto que poseído que acabamos de ver ahora mismo así que ya sabéis que si quiere depósitar es así por más tenéis muchísimos métodos de pago tenéis que dos ap y visa mastercard es quien se queréis utilizar así yo simplemente no lo recomiendo pero también tenéis piscor y para si se lo quiere regalar y felices fiestas y por supuesto el bitcoin y el terío mi idea en un principio es que con todos los billetes que llevamos remados desde hace muchísimo tiempo que realmente ahora mismo podríamos perder eso estaríamos realmente por encima sería bastante poderlo tenemos este gama doble y voy a intentar conseguir al máximo todos los camas dobles es una skin que sinceramente salvo esta que son 1200 ya botes creo que puede pegar con el inventario tanto por una parte de terror con una parte de ct sinceramente pero estamos aquí para calentar así que tenemos hasta la primera empezamos por supuesto con la de papá no es vamos a intentar quitarle al máximo todos los billetes que tenga el santa para ver si esta vez al menos nos llega a dar algo que esté realmente medianamente frescamente interesante que no sea porque en 6 santa me quedan 3000 para el siguiente al siguiente ya estamos hablando de que es una caja de 770 y si es muchos siete para llegar a aspirar a esa caja tenemos que abrir lo que viene a ser 3000 puntos que 3000 puntos traducidos son mucha mierda porque nos está dando esto vale ya que tenemos esto vamos a empezar ya a intentar maximizar al máximo vale que podemos tirarle vamos a tirarle primero a este que por lo menos un porcentaje mayor de un 50% mantenemos el lado derecho siempre por supuesto nada derecho empezamos ya a ver que tan ya puedes patinar y hacer literalmente vale abrimos dos abrimos dos si no solamente tenemos que remar la doscientos puntos por santa no está para nada mal te imaginas que me da esos guantes no yo tampoco me imaginaría que nos fuese a dar esos guantes no está nada mal porque ese de ahí no hemos palmado tanto pero el otro sí que es cierto que nos hemos comido un gran y delicioso e inmenso culo vale si hacemos esto remamos todo lo de antes y todo lo de ahora entonces vamos a intentar darle efectivamente a la izquierda no sé por qué es como que huele de una manera distinta vale me gusta me gusta me gusta me gusta patina vamanos es que es que remadas y es como me gusta me gusta ya sacar los rimas y empezar a remar vamos a abrir maestro a poco que nos dé alguna de estas si que es cierto que hemos triunfado el porcentaje es realmente bajo vale vamos a pillar la royal paladina y vamos a ir directamente a meterle un golazo por la escuadra alipiamos este de aquí y mantenemos el lado derecho porque me da como otros vives el lado derecho mira atentos va bien va bien empieza a tirarle ahí el freno empieza a soltar el freno empieza a soltar el freno lo tenemos ya tenemos tres gano hoy es el día de los gamma doppler vamos a ir otra vez al santa a quitarle todos los trucos esto es literalmente como cuando vas a comer y te frotan las manos es lo mismo vamos a ver si nos da algo el fucking santa que el santa está rata el hijo de puta que no nos da nada tío continuamos tenemos que ir tenemos que ir tenemos que ir a este de aquí vale tenemos que ir por este lado mantenemos el lado derecho es como que me da otros vives vale hay que abrir dos veces esta caja abrimos dos de esta caja y le enchufamos de una por no no a ver esperate a ver cuánto valen estas skins abrimos gamma con mayúsculas porque es mayúsculo si esto me lo da apago el vídeo y se acabó osea literalmente se acaba el vídeo en este fucking momento nada no entra ¡no entra! pues hay que remar el doble abrimos tres son noventa mamis ¿cómo? imaginas que fuese yo no porque a mí obviamente no me va a dar nada no me va a dar nada ¿ves? eso no es nada son noventa dólares vale pillamos las tres la cumicho la simoz y la ciberseguridad esta que le vamos a enchufar por todas las cuadras remamos eh esto se pasa de patinada esto se pasa de patinada creo que tenemos una cifra parecida a la que hemos comenzado sigue siendo que no estamos en jesucristo en chancletas todavía pero vamos a abrir una de estas hacemos así no me interesa para nada ver en absoluto vale y la enchufamos ya de una osea ahora mismo tenemos que remar todo lo que hemos perdido lo de antes más lo de ahora osea eh, frena frena esta esta siendo chunga eh esta esta siendo chunga vamos a ver vamos a ver vamos a ver aaaa quieto puto uuuh hemos empezado muy bien pero estamos ya comiendo culo y a mí no me gusta osea es que ni un lado ni a otro y la desesperación se hizo cargo de el bien us est fandom puto te stronger vale... ya lo tenemos lo tenemos lo tenemos después de media hora que nos hemos comido un tremendo y delicioso vale tenemos exactamente I cuf clo no estamos bien pero tampoco estamos estamos como el culo pero igualmente ésto se sirve ya nos queda exactamente... nos queda aquece que hay otra vale Queda exactamente igual Le enchufamos de una No quiero ni mirar ¡Frena! ¡O patina! ¡No me lo creo! Tenemos que pillarla Nos la van a robar Nos la van a robar De hecho ya nos la han robado Ya nos la han robado La necesito Le enchufamos con dos Gamma ¡Oh no me la robéis! ¡No me la robéis! ¡Por favor quiero una que tenga muchísimo verde! ¡Patina! ¡Vale, vale, vale! ¡Quieto! ¡Llevamos dos! Vamos a ver, unos cinco covers ¿Te imaginas que nos da aquí algo? Yo no me lo imagino Pero son cinco covers, ¿eh? ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buah, increíble, eh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Que nos ha salido! ¡Profitaco! Vamos a pillar literalmente Todo lo que... Toda la ponzoña Bueno, ponzo... Ponzoña Que tenemos Y vamos a enchuf... Bueno, de una, ¿eh? ¡Enchufamos! 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 Y si no, retiramos ¡Oh! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! ¡He portado bien estas navidades! ¡Exacta! ¡Ah! ¡Oh! Bueno, como una buena persona Marrategui Vamos a retirar, obviamente Vale, lo que pasa Que ¿cuál de las dos? Vale, esta cuesta Dos billetes más Con que cueste Dos billetes más Marrategui ¡Suscríbete al canal!